Las controvertidas declaraciones de Sergio Romero que generaron polémica entre los hinchas de Boca. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Tras el empate de Boca en Santa Fe, Sergio Romero realizó declaraciones que no estuvieron acordes a la realidad y generaron burlas y enfado tanto dentro como fuera del club. Juan Román Riquelme había dejado en claro a Jorge Almirón que no se podía repetir una derrota como la sufrida ante Godoy Cruz en Mendoza. Aunque en términos de resultado no se repitió en este encuentro, el análisis de la actuación futbolística contra Unión en Santa Fe, donde solo el VAR evitó otra derrota, deja mucho que desear. Una vez más, Boca quedó en deuda y sorprendió que tanto el entrenador como algunos jugadores mostraran un discurso conformista. En el caso de Sergio Romero, sus palabras distaron mucho de reflejar la realidad percibida por todos. Siempre es bueno mantener el arco en cero. Nos da confianza y fortalece al equipo. En momentos, ellos tuvieron sus oportunidades, no vamos a negar que llegaron con claridad. Jugamos bien en el primer tiempo, pero no pudimos concretar nuestras ocasiones claras. Mientras no perdamos y no nos hagan goles, es positivo, comenzó diciendo el ex arquero de la selección argentina. Y continuó, tenemos un entrenador que ha traído una idea de juego y se nota un cambio en el equipo. Hoy en día vemos a otro Boca. Estamos haciendo lo mejor posible, aunque nos cuesta marcar goles, pero paso a paso estamos mostrando un buen nivel entre nosotros. A largo plazo, esta idea también da resultados. Es importante no perder y es positivo mantener el arco en cero para seguir mejorando. La reacción de los hinchas de Boca no se hizo esperar en las redes sociales, predominando el enojo y la frustración. ¿Sentirán ellos algo distinto en el campo de juego que nosotros no vemos? Porque en muchos partidos el rendimiento ha sido pésimo a pesar de la supuesta idea de juego, expresó un hincha. ¿De qué buen nivel de juego habla Romero? Supongo que se referirá al nivel de la play en la concentración, señaló otro en tono sarcástico.